Buenos días, seguidores de Tana por el Mundo. Estamos en Cenicientos, después de no ser locas. Esto es Cenicientos. ¿Seca? ¿Alguna palabra? Sí, Cenicientos. Tienen menos calles que la plaza Toro de la venta, ¿sabes? Madre mía, Cenicientos. El tiempo está asoleado. Tenemos una playa, tenemos de todo aquí. Las casas de madera. Se han gastado más piedra que los de... El viento se llevó. El viento se llevó. Y nada. Esto es lo que hay. No os recomiendo venir aquí. No, no, porque aparte tiene más... Las curvas que tiene esto... Venimos a ver, venimos a ver cómo está el tiempo ahora para allá. Bueno, un saludo. Nos vemos dentro de poco en la capital. O si no por foto. Y con Coca-Cola. Nos vemos.